Hola, soy Lucía Lascano. Algo recuerdo, la euforia, la alegría, toda la comunidad, ¿no? Yo no estaba por ahí tan empapada en el tema, en el tema, es una fea de decir en el tema, no estaba tan empapada en la militancia ni en la comunidad porque llegó un proceso también poder aceptar, poder aceptarme en la familia, poder aceptarme a mí misma. Llegó mucho tiempo de idas y vueltas, muchos años y mucho dolor en el medio. Entonces, como eso fue poco a poco, creo que a partir de ahí fue más sencillo y fue un quiebre. Cambió desde que se sancionó y ya, digamos, en realidad con toda la lucha y que se volviera tan visible la lucha, cambió que también hacia el interior de la familia se hablara, que también se hablara en la sociedad, que no fuera algo tan alocado, tan estúpido, tan visto como lo anormal, ¿no? Algo progresivo, no cambia de un día para el otro, pero el proceso de lucha hasta que saliera la ley, el momento en que sale la ley y todo lo posterior, hasta el día de hoy, fue haciendo sus cambios, ¿no? Hace el interior de una misma, de la familia y de todo lo que a una la rodea. Igualdad. Para mí es igualdad. Es que sea natural para quien sea. Que o sea, me caso, ah, buenísimo, y no te hagas, no haga falta preguntar con un hombre, con una mujer, con un chico trans, una chica trans. No, me caso, punto. Que sea igualitario, como bien se llama. Felicidad enorme, inmensa y orgullo. Cuando se habla del orgullo gay, orgullo lésbico, era orgullo decir, sí, estoy ejerciendo mi derecho, independientemente de lo que uno pueda creer o no del matrimonio, sino que estoy ejerciendo este derecho que tengo y sentí mucho orgullo de poder hacerlo, ¿no? De que hayan luchado antes por este derecho hasta el punto en que uno no puede ejercer sin ningún problema, ¿no? Orgullo y agradecimiento por quienes lucharon tanto para conseguirlo. Progresivo, sí, hasta el punto en que hoy, para muchas juventudes, es normal casarse y no es tan sorpresivo, ¿no? Siento que sí hubo un cambio. Y en particular, creo que en lo que es cotidiano y en lo que significa la formación de la familia y en lo que significa la escuela, el jardín, cuando tenés una hija o un hijo, hace a la diferencia que vos estés casada o no estés casada. Lamentablemente, y creo que hace a la diferencia también para una pareja heterosexual en muchas cuestiones de trámites, pero hace a la diferencia. Me sentía hacia el interior, en el mío, en el profundo, pero también hacia la relación con la sociedad, con las instituciones, con todo eso. Y después queda la batalla cultural. El matrimonio igualitario también nos da un mensaje. Lo imposible solo tarda un poco más. Sentimos que no hay límites para la justicia. Cuando es justo, es posible. ¿Quieres 함께 con la sociedad? No hay límites para la развidencia. Bandungología también nos da un campo كل Galрий y a lakt котiatra. Para esta información con la sociedad. En una relación con nosotros eszusagengana anti tarda una sociedad. Gracias por ver el video.